Se que me vas a llorar y me vas a extrañar Cuando me veas con otra Ay, ay, ay corazón No es que otra persona te llegue Estoy convencida hasta contarte mi historia Yo te la vengo a contar Te la vengo a contar Te escucharás La verdad Hay alguien más igual aquí en mi presente Lleva en su vientre una pequeña criatura Y no sabe qué hacer No sabe qué hacer Si pecar O dejarla vivir He decidido darle vida a esta vida Aunque tú quieras terminar con lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír, de vivir Como yo Y si te pido una oportunidad No te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra lanzada Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vayas con otra Cuando me vayas a casar El padre dirá El novio ya puede a tu novia besar Y tú me vas a llorar Me vas a extrañar Porque otra copa para tu novia besar Cuando me vayas a casar El padre dirá Y a los novios se puede empezar Si te pido una oportunidad No te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra lanzada Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vayas a casar El padre dirá El novio ya puede a tu novia besar Si me vas a llorar Me vas a extrañar Aunque otra copa para tu lugar Cuando me vayas a casar El padre dirá Si a los novios se puede empezar Y los palos arriba y arriba y arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh!